...campeando por su respeto con una novia nueva Así está ocurriendo todo Pero además Hay más gente que se divorcia Ricky Martin, ¿te acuerdas que te dije? Ya se sabe El que se mandó El comunicado que decía No, que con mucho respeto Espérate Hijo Dije Ricky Martin, no el novio de Eduardo Antonio Retírate Roger Vete Vete de aquí Bueno, Ricky Que se ha separado de su novio Joseph, bueno de su pareja, de su esposo Joseph Pues ahora hay rumores Son rumores Son rumores Que Ricky está desesperadito Parece que la relación venía mal hace tiempo ya Y parece que Estaban viviendo en la misma casa Pero no tenían intimidad Porque por su parte Ricky Se ha puesto a seguir Y a comentar A cuanto macho rico hay en internet Y por otro lado Mi querido Joseph También se ha copuesto También a seguir A sus Amistades ¿Te acuerdas del español del otro día Tirado en el yate con la truza blanco? El español Miguel Ángel Silvestre ¿Te acuerdas? Bueno, mira Es uno de los que dicen Que pudo haber Interferido en la relación Entre Ricky y Martin Mira aquí Ricky le comenta Guapura Caliente Manito caliente ¿Qué significa Las manitos en medio De dos fuegos? Estoy para meterte las manos O esto es contra la pared Me aguanto la pared Y dame fuego Una loca Ricky No, una pasivo 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 Guay Bueno, pues Dicen que Silvestre También hay un cubano En TikTok Un tipo Un muchacho Que se hace llamar Él es cubanoamericano Nacido aquí Creo, ¿no? Él es nacido aquí Luis, ¿tú que lo sigues? Sí, tú también eres fanático de él Él se hace llamar Fidelón Este muchacho Bueno, en alguna plataforma Se hace llamar Fidelón Él tenía por aquí Un símbolo del comunismo Después se lo tachó Tiene por aquí Tatuado La Plaza Roja de Moscú O sea Es un muchacho Que ha estado Como Confundido Tú sabes Confundido Pero yo creo que ha ido Con el tiempo Mejorando Y mucho Porque también he visto Sus videos Y este muchacho También es uno de los que Ricky Le ha comentado Y le ha dicho Rico todo Malo nada Dámelo todo Llévalo todo Tráelo todo Entonces De que Se están separando Con respeto Con Con total interés Con la responsabilidad De educar a los hijos Dicen que Joseph Es histérico 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 Que cuando Ricky hizo La pareja de Versace ¿Te acuerdas de aquella serie? Dicen que Joseph Tuvo Ataques de celo Pero de celo Histérico Ataques En público Y todo Cuando Ricky Se tenía que besar O tenía escenas Así como Fuera de De lo normal ¿No? Para él De Con el otro actor Que interpretaba Versace Así que Nada Nos enteraremos Quien se comió a quien Quien le pegó los tarros a quien Nos vamos a enterar Porque aquí lo bueno que tiene esto Es que entre cielo y tierra No hay nada oculto Si usted lo que quiere Es tener Los